Familia, vénganse para acá porque ya estamos en esta sección tan esperada, La Mesa, y tenemos un tema muy, pero muy importante, así que te recomiendo que pongas mucha atención. Está con nosotros el doctor Moisés Santos, él es cardiólogo, y vamos a estar platicando sobre enfermedades cardiovasculares e higiene dental, higiene bucal. Bienvenido, doctor. Gracias. A mí me gustaría abrir esta mesa, pues poniendo todo aquí y preguntándonos ¿Qué tiene que ver lo cardiovascular con la higiene bucal? Pues tiene que ver todo, todo, ya desde los griegos decían que todo empieza en la boca. Las mismas bacterias que causan la placa de sarro, la placa de mala higiene dental, son las mismas que pueden causar enfermedades cardíacas, enfermedades de las válvulas cardíacas, enfermedades de los riñones, ahora están ligadas también a enfermedades como Alzheimer, y en estudios de microbiología hemos visto que específicamente una de estas microorganismos se puede encontrar dentro de las arterias de las personas que han tenido un infarto. O sea, una caries me puede desencadenar una infección que se me vaya directo al corazón? No solamente una caries, sino la placa dentobacteriana que tenemos alrededor de las encías, te puede desencadenar un infarto, sí, a futuro. ¿Es lo mismo que la periodontitis? Sí, mira, gingivitis es la inflamación de las encías, y la periodontitis es la encía, el ligamento periodontal y el hueso. ¿Y todo está conectado? Están conectados. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares más comunes? Bueno, si lo ves en frecuencia, la más común es la hipertensión, al menos aquí en México, ¿no? Sí, hay una regla mnemotécnica que usamos los médicos, a partir de los 20 años de edad, el 20% de la población mexicana es hipertensa. A partir de los 30, el 30, y a partir de los 50, prácticamente el 50% de la población es hipertensa. ¿Por qué? Pues mira, genética, hábitos de consumo, toda nuestra comida, que es muy rica, no es especialmente sana, ni baja en sal, ni baja en grasa. ¿Y hay forma de que yo pueda evitar esta enfermedad? Sí, decíamos desde los griegos, sabemos hace 16 siglos, que si haces ejercicio aeróbico y moderas tu consumo calórico, puedes evitar enfermedades. Y todo en un nivel, doctor, porque estábamos platicando hace un segundito, que estar haciendo cardiovascular de más puede ser malo. Correr cierta cantidad... Sí, pero ¿cómo saber qué es de más para ti o qué es de más para mí? ¿Cuándo sería el normal promedio? Sí, bueno, ese es el terreno de las arritmias cardíacas. Si haces, lo recomendado por nuestras asociaciones cardiológicas de la mexicana, la estadounidense y la europea, es 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana, 30 minutos al día. Si haces más, tú vas a leer la información que dice, estás aumentando 5% tu riesgo de arritmias. Perdón, 5 veces tu riesgo de arritmias. Y eso suena muy aparatoso, pero vamos a desmenuzarlo. Si tú no haces ejercicio, tienes en promedio 0.3% de riesgo de por vida, de padecer una arritmia, la más común, la fibrilación auricular, que genera embolia cerebral. ¿0.3? 0.3%. Si tú haces ejercicio a distancia, si eres maratonista, ultrafondista, Ironman, ciclismo... Al torrenmimiento. Vas a tener 5 veces más, o sea, 1.5% de por vida. Suena mucho, pero realmente sigue siendo un... Pero, ¿por qué sucedería? Yo pensaría que el corazón es más fuerte, este... Más desarrollado, también tiene más trabajo. Todo el tiempo está circulando de maravilla tu sangre. No, cuando tú estás haciendo un deporte que aumenta tu frecuencia cardíaca... No puedo trabajar más. Así es. Entonces, se contrae más rápido, pero no le das tiempo de llenarlo. Si no le das tiempo de llenarlo, las aurículas, que son unas cavidades que están arriba, que se vacían para terminar de llenar el corazón, no terminan de vaciarse. Entonces, empiezan a acumular sangre y eso puede hacer que se dilaten. Entonces, mientras dura el ejercicio, mientras duras corriendo a cierta velocidad, tus aurículas están dilatadas. En estas aurículas hay un cableado eléctrico, digámoslo así, que se puede empezar a dañar y a romper y a hacer cortocircuitos. Entonces, la causa principal de las arritmias en deportistas, que es la fibrilación auricular, ocurre por daño de la aurícula por dilatación. ¿Hay alguna edad en la que tengamos que poner mayor atención en temas cardiovasculares y en temas del corazón? Porque de pronto se dice, si a un joven entre los 25 o 30 y tantos años le da un infarto, es fulmina. Entonces, ¿a qué edad es y cómo podemos poner atención en eso? Mira, las recomendaciones son a partir de los 45 años para hombres y a partir de los 55 años en mujeres. A menos que tengas un familiar en primer grado como padre, madre, hermanos o hijos que hayan tenido un problema cardíaco de infarto. Entonces, hombres arriba de 45 y mujeres arriba de 55. ¿Cuál sería entonces el deporte que recomiendan los médicos para poder estar sanos? Caminar 30 minutos al día. Tranquilito. ¿Sin alterar el ritmo? Bueno, hay fórmulas para calcular cuál es la frecuencia cardíaca máxima de cada persona. Sabemos y depende de la edad y depende del nivel de entrenamiento. ¿Y tu peso? Más bien de la edad y tu nivel de entrenamiento. Entonces, tu médico te puede hacer el cálculo cuánto te toca de frecuencia cardíaca máxima, cuál es tu 100% y sobre eso te pone esquemas de entrenamiento en el que no rebases el 70% para evitar que tu corazón se lastime. ¿Podemos recuperar, doctor, el tiempo perdido en cuanto a esta relación de boca y corazón? Si yo no me he cuidado nunca y justo esta mañana me estoy enterando, ¿puedo recuperar mi higiene bucal y también la salud del corazón? Sí, pero no la puedes recuperar sola. Tienes que ir al dentista. O sea, sí puedes cambiar de pasta dental, puedes buscar que te ofrezca mayor beneficio contra bacterias, pero esto es bien interesante. Hay un estudio bonito hecho en China. Estos chinos son fantásticos porque tienen tanta población que sus estudios son grandes. Entonces, metieron 100 mil participantes sanos, como ustedes, bueno, no como ustedes, 40 años o más, y los siguieron durante siete años. Ok. Bueno, los que no tenían ni siquiera una visita al dentista al año para limpieza dental, durante esos siete años, en ellos se encontraron 24% más infartos y 13% más accidentes cerebrales vasculares. O sea, cuando se trata de un tema periodental, gingival, a fuerza tenemos que ir con un médico para que nos empiece a... Tienes que ir con el dentista, que te haga una limpieza y a partir de ahí ahora sí vale la pena que cambies de pasta. ¿Sería el día cero? Ese es el día cero. El dentista se puede dar cuenta si tú tienes un problema cardiovascular, digo, a lo mejor es una tontería lo que te estoy preguntando, pero como va de la mano... No, pero desencadena. A lo mejor te puede ver algo que decirte, ¿sabes qué? Ve y chécate con un cardiólogo. Pues no, no va a verte un... El cardiólogo se da cuenta de... No te va a revisar el corazón, pero el dentista sabe que si fumas y sabe que si tienes diabetes, tienes mucho más riesgo de tener un problema cardíaco y te puede orientar a que busques. Eso lo sabemos todos, realmente debemos tener mayor conciencia de eso porque de pronto nunca nos revisamos el corazón, no nos revisamos todos, menos lo que nos da completamente la vida. Se nos olvida esa máquina que está allí todo el tiempo trabajando, sobre todo cuando todavía estamos jóvenes. Y cómo tener en cuenta que algo tan sencillo como nuestra higiene, que está en nosotros, podemos desencadenar muchas cosas, como un infarto. Así es, Moisés, ya se nos fue el tiempo de la mesa, pero sí, se fue muy rápido, qué interesante está el tema. Pero ya para cerrar, ¿podrías decirle a alguien que esté allá en casa cómo se debe de cuidar, a quién tiene que acudir? Sí, esto es importantísimo. 80% de nuestra población tiene mala higiene dental. Si tienes las encías inflamadas, si te duelen, si sangran, que nunca es normal que sangren, por muy fuerte que te cepilles, ve con el dentista. Si te encuentras gingivitis o periodontitis, te va a dar tratamiento adecuado. Muchísimos. Muchísimos, Santos, muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá podamos seguir platicando sobre este tema porque es muy extenso. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.